Tengo en este caso un Samsung Galaxy S21 Ultra que tiene una contraseña de bloqueo y no puedo entrar al menú entonces les voy a estar enseñando como formatear el celular para retirar este bloqueo primero necesitamos que el teléfono tenga una buena carga, ahí tiene 48% eso está bien también necesitamos un ordenador, un cable que esté conectado al mismo para poder hacer este procedimiento pueden intentarlo con el cargador, no les aseguro que funcione pero lo pueden hacer nada pierden intentándolo, entonces vamos a hacer lo siguiente presionamos el botón de encendido, el botón de bajar volumen para forzar el apagado del celular y cuando él se apague conectamos el cable esperamos, estamos listos acá con el cable se apagó, conectamos el cable y esperamos un momento listo, esto es lo que necesito que aparezca ahorita les voy a decir que es lo que hay que hacer listo, ya ha empezado a cargar ahora vamos a presionar el botón de subir volumen y el de encendido los dos al mismo tiempo después de que aparezca Samsung y luego que aparezca Samsung Galaxy soltamos los dos botones y vamos a ver que este equipo va a entrar a modo recovery eso es lo que necesito que suceda entonces presiono acá, está cargando presiono subir volumen y encendido los dos al mismo tiempo espero un ratito sigo esperando ahora si suelto, nomás salga Galaxy suelto y espero un momento listo, esto es lo que necesito que salga ahora ya puedo desconectar el cable nos dirigimos o nos movemos hacia arriba o hacia abajo con los botones de bajar y subir volumen y seleccionamos con el botón de encendido nos vamos entonces ahora a donde dice a ver a donde dice WIPI Data Factory Reset seleccionamos con el de encendido bajamos restablecer configuración de caché seleccionamos y esperamos a que termine el formateo en esta parte nos va a indicar que el teléfono ya se ha formateado regresamos bajamos otra vez a donde dice WIPI CACHE Partition entonces seleccionamos con el botón de encendido y aquí también nos va a decir que es lo que está pasando lo voy a poner de este lado para que ustedes puedan ver selecciono selecciono ahí le doy bajar en YES selecciono sí listo ahí nos indicó que fue lo que hizo y ahí donde está ahora donde dice Reboot System Now selecciono únicamente con el botón de encendido y espero a que el teléfono encienda prácticamente eso es o eso sería todo el trabajo que se debe de hacer ahora solamente espero a que el teléfono encienda el tiempo de encendido va a depender de cuánta información es lo que había dentro del celular ahora si no teníamos nada de información pues lógicamente va a encender bien rápido si no les sale el procedimiento a la primera intentenlo dos o tres veces hasta que les salga es bastante fácil y también lo pueden hacer con cualquier otro modelo de celular siempre y cuando sea un gama alta como es en este caso entonces voy a esperar un ratito para que termine de encender no se vayan a desesperar no vayan a presionar ningún botón mientras él está encendiendo porque recordemos que él está regresando a la configuración de fábrica y esto también nos va a corregir muchos errores como por ejemplo reinicios constantes sobrecalentamiento lentitud al momento de estar realizando alguna tarea dentro del equipo entonces en este caso tenemos que esperar hasta que él termine su proceso de encendido completo tardó bastante tiempo en encender pero valió la pena la espera porque ya tenemos el teléfono encendiendo y formateado ahora únicamente necesitamos hacerle la configuración necesaria para poder llevarlo al menú si es de nosotros el equipo nos va a pedir nuestra cuenta de Google y si no nos lo sabemos entonces vamos a tener que eliminarle la cuenta de Google pero eso es un tema de otro video entonces hasta aquí este video y nos vemos en un próximo Amén